Mi primer proyecto en la legislatura va a ser la baja impositiva. Yo sé que muchos proponen la baja impositiva, pero sin algo consistente en el fondo. Sin perder el equilibrio fiscal, nosotros tenemos que recuperar las industrias para que Misiones haya trabajo para todos los misioneros. Soy comerciante y en nuestro rubro sabemos lo difícil que es la situación con toda la carga que tenemos, la cantidad de impuestos que se han ido generando. Queremos trabajar para poder simplificarlo y alivianarlo, haciendo así que podamos ofrecer trabajo y los misioneros recuperemos la cultura del trabajo digno. Nos Misiones. Seguimos presentes en la provincia. El 6 de junio. Lista 654. Partido Demócrata.